Bien, aquí en el CD que se junta con el kit, usted va a encontrar varias carpetas, vamos a abrir el CD y ya le hemos colocado, va a encontrar varias carpetas, por ejemplo va a encontrar en una carpeta que dice algunas datas de autos, estos son algunos archivos o algunos datos que se han leído a los tableros de los autos, esto conforme usted vaya trabajando con tableros, estos archivos lo tiene que ir incrementando porque esto le va a servir para arreglar algunos tableros como vamos a verlo más adelante, en la siguiente carpeta bueno acá hay una carpeta que dice cómo usar el adaptador, en el kit se junta un adaptador que es cero fuerza o SIF como se llama, que eso nos va a permitir trabajar fácilmente las memorias EPROM, también aquí hay un archivo en GOR que dice pines colores, que eso le va a indicar, dependiendo de la memoria que va a trabajar, sea una 24 o una 23, que colores de los cables van ahí colocados a la memoria SIF, esto lo vamos a ver más adelante, conforme vamos avanzando el tutorial, esto solamente como referencia nada más, la siguiente carpeta que es un dataset o ficha técnica es la memoria, es necesario tener cierto conocimiento de las memorias, de la memoria de la serie 24, la serie 25, la serie 93, bueno la 93 que es la que más vamos a utilizar, con la que más vamos a trabajar porque es lo que más viene en los autos, la memoria 25 y la 95 también, estos datos son fichas técnicas para que usted conozca la distribución de pines, o sea, cómo están distribuidos los pines de estas memorias, cuál es positivo, cuál es negativo, cuál es el clock, cuál es data, cuál es positivo, negativo, etcétera, etcétera, esto le va a indicar, para que tenga cierto conocimiento sobre la memoria, esto le da una revisada y no está de más de conocerlo, luego aquí la siguiente carpeta, hay una información también importante, porque como va a trabajar con los tableros y en los tableros hay una memoria, esa memoria tenemos que desoldarla y soldarla, porque con esa memoria es con lo que vamos a trabajar, sería bueno que vea este vídeo donde le enseña de una manera bastante fácil cómo usted puede sacar la memoria, es una técnica bastante fácil y bastante útil que tiene que manejarlo, y luego, bueno este es el vídeo que está usted actualmente viendo, esta es la carpeta, y el archivo más interesante o la carpeta más interesante es este, los software calculadores y kilometraje, esta carpeta, vamos a ver qué hay adentro, aquí vamos a encontrar tres programas, con estos tres programas nosotros vamos a trabajar los tableros para poder bajar el kilometraje, aquí tenemos un programa que se llama TachoSOP, este es el calculador de kilometraje, con este nosotros vamos a bajar el kilometraje a los autos que queramos, pero aquí tenemos otro programa que es el PRO USB, este programa lo que nos va a permitir es leer y programar las memorias, o sea con esto una vez que lo colocamos en el adaptador y con ayuda del programador por supuesto, con el kit vamos a leer la memoria para luego programarlo, y el tercer programa que vamos a utilizar es el editor, este editor lo que nos va a permitir es una vez que nosotros leemos la memoria, dependiendo el kilometraje que le vamos a colocar a ese tablero o a ese auto, con esto hacemos el cálculo y con esto lo editamos, editamos la memoria, el contenido de la memoria, para poder nuevamente programar la memoria y que nos muestre el kilometraje que nosotros hemos colocado, bueno estos lo vamos a ver equivalencia de memoria, vamos a verlo cuando vamos a avanzar en este tutorial que también es muy importante que lo conozcan, bueno por lo pronto vamos a dejarlo allí y para pasar al siguiente tema que es también muy importante, entonces esta carpeta software calculador de kilometraje, bueno se encuentra en el CD pero para que usted lo trabaje cómodamente sería bueno que lo copien en su PC, que lo copien en una parte de su disco duro ya sea en mi documento, si en disco C o en disco D donde le convenga mejor ¿no? porque este esta carpeta que o sea todos estos programas que están dentro de esta carpeta es lo que vamos a utilizar muy seguido continuamente para poder trabajar con los tableros ¿no? entonces no se olvide, toda esta carpeta copia en algún en alguna parte de su disco duro ¿bien? bien, ya tenemos entonces instalado el programa en la computadora, el programa con que vamos a trabajar los tableros ahora vamos a aprender como identificar la memoria en los tableros ¿no? bueno aquí tenemos como ejemplo un Audi, un Audi 3 es del año 2005 ¿no? una vez que está retirado el tablero tenemos que sacar las agujas, sacar el plástico frontal y el plástico trasero de este tablero y la idea es llegar a ver la tarjeta del tablero ¿no? llegar a ver la tarjeta del tablero ¿no? llegar a ver la tarjeta la memoria donde tenemos que trabajar este para poder reducir el kilometraje a los autos o en este caso a este Audi 3 normalmente cuando abrimos un tablero vamos a encontrar muchos integrados o chip ¿no? acá tenemos un chip, acá tenemos otro, acá tenemos otro y acá tenemos otro ¿no? ¿en cuál de eso o cómo identificamos la memoria de una inflamación de kilometraje? normalmente la memoria CEPROM con la que vamos a trabajar son chips pequeños, son chips que tienen 8 patitas por lado si nosotros vemos este no puede ser, este tampoco, este tampoco, seguimos buscando dentro del tablero que ya lo tenemos abierto y vemos aquí una memoria, o sea un integrado que tiene 4 pines por lado, o sea tiene 8 patitas normalmente en los tableros vamos a encontrar este de este tipo de chip de 8 pines o 4 por lado, vamos a encontrar uno y a veces en algunos tableros vamos a encontrar 2 memoria o 2 chips, 2 chips que tienen 8 pines pero no todos los 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 integrados que tengan 8 pines son las memorias no siempre es así ¿no? eso vamos a ver nosotros cómo identificamos la memoria con la que tenemos que trabajar a veces vamos a encontrar como le digo 2 y cómo identificamos con cuál vamos a trabajar pues eso vamos a verlo también ¿no? porque las memorias con las que vamos a trabajar normalmente tienen un código que nosotros lo vamos a reconocer ¿no? normalmente vienen con el código 93, puede ser una 93646, 93656, 93666 ¿no? o también puede ser una memoria de la serie 24 que puede tener 2408, 2416, 2432 ¿no? que son las que más vienen en los tableros ¿no? luego también vamos a ver otras memorias que también encontramos en algunos tableros que son la 95040, la 95020, la 95080, otro que es la 25020, 25040, 25080 también ¿no? esas son las memorias que más vamos a encontrar en los tableros ¿no? pero entre todas las que he mencionado las memorias que más vamos a encontrar en los tableros son la serie 93, que son la 93C46, la 93C56 y la 93C66 entonces la idea es una vez que abrimos el tablero es encontrar estos chips pequeños de 8 pines y lógicamente ver si es la memoria que buscamos ¿no? porque como les digo tenemos que identificarlo por medio de unos códigos ¿no? y entonces vamos a ver otros tableros para poder familiarizarnos más con ellos ¿no? por ejemplo aquí tenemos un crashler ¿no? que puede retirarse los paneles, las agujas y el plástico frontal vamos a llegar a la placa ¿no? dentro de esta placa pues como les dije van a encontrar normalmente mucho chip tenemos que ubicar los chips pequeños que tengan 8 pines y uno de ellos es por supuesto la memoria con la que vamos a trabajar ¿no? en este caso este crashler tiene dos integrados que tienen 8 pines por lado o 4 pines por lado que en total son 8 ya que tenemos un chip de 8 pines y acá tenemos otro chip de 8 pines ¿no? ahora ¿cuál de los dos es con los que vamos a trabajar? bueno, como les digo son unos códigos que nosotros tenemos que reconocer ¿no? normalmente este como les digo van a encontrar la serie 93 pero muchas veces esos integrados no vienen codificados como 93 aunque van a encontrar muchos tableros que vienen como 93C46, 56, 93C66 ¿no? pero como en este caso si ustedes observan aquí este chip o esta memoria viene como identificado como RL76 ¿no? y esta es la memoria con la que nosotros vamos a trabajar ¿no? ahora vamos a seguir viendo otros tableros para que veamos este tipo de memoria acá tenemos por ejemplo un FIAT donde la memoria, esta memoria con la que vamos a trabajar tiene un código 95.080 ¿no? acá tenemos un FOR donde buscando por el tablero y luego que le hemos abierto por supuesto vemos que aquí tenemos un chip que tiene el código 94C08 ¿no? vamos a buscar otro vamos a ver otro un Hyundai aquí tenemos buscando entre las memorias también los chips que tiene ese tablero vamos a encontrar este una memoria ¿no? en este caso tiene un código 93C66 ¿no? así como lo conocemos mayormente pero aquí si ustedes observan aquí tenemos un tipo de memoria que si vemos aquí es una memoria que tiene unas patitas largas que se le conoce como DIP y los anteriores vamos a regresar uno y los anteriores por ejemplo son memorias pequeñas muy pequeñas que se le conoce como memoria superficial ¿no? o SMD también ¿no? eso lo vamos a ver el tipo de memoria con lo que el de que vamos a encontrar en los tableros lo vamos a ver más adelante ¿no? entonces seguimos como les digo anteriormente era un la memoria SMD ahora en este tablero encontramos un tipo DIP ¿no? que tiene el código 93C66 aquí tenemos un Isaterra también buscando si buscamos en el tablero vamos a encontrar este un chip en este caso es un tipo DIP que tiene un código S220 ¿no? pero vaya pero ¿cómo saber si esa es la memoria que tenemos que trabajar? porque lo que lo que como estamos diciendo vamos a encontrar memoria con la serie 93C46 93C56 y 93C66 ¿no? a ver estos códigos por ejemplo la S220 eso lo pone el fabricante ¿no? porque hay un fabricante de microchip por ejemplo le pone en su memoria su memoria CEPROM le pone 93LC46 por ejemplo ¿no? y otro fabricante le pone como en este caso S220 que es idéntico a una 93C46 ¿no? pero ¿cómo nosotros vamos a identificar cuál memoria en qué memoria vamos a trabajar o cómo vamos a identificar la memoria donde vamos a trabajar porque si estamos viendo que hay distinto codificación aquí entonces para eso hay un archivo en el CD vamos a ir al CD ¿no? donde dice calculador y kilometraje van a encontrar un archivo un documento donde dice equivalencia de memorias EEPROM ¿no? eso ustedes abranlo y aquí van a identificar las memorias ¿cómo lo van a encontrar? como acá les indico no siempre van a encontrar en la memoria como 93C46 93C56 ¿no? de esta forma no van a encontrar muchas veces como también van a encontrar otras codificaciones ¿no? por ejemplo anteriormente vimos una memoria que es S220 que es equivalente a la memoria 93C56 ¿no? otras veces van a encontrar memorias ahí como L56R equivale a la 93C56 que es equivalente como a veces van a encontrar A57 que es equivalente a la 93C56 ¿no? y si seguimos viendo vamos a ver incluso ¿no? que acá RA57 que es igual a 93C56 RL46 a veces vienen codificados o sea en el cuerpo de la memoria viene codificado este tipo este tipo de código ¿no? como RL46 que es la equivalente a la 93C46 ¿no? por ejemplo si retrocedemos por aquí creo que fue al inicio este por ejemplo este Chrysler que tiene una memoria RL76 ¿no? y bueno ahora ya sabemos que la RL76 por ejemplo está acá RL76 equivale a la memoria 93C76 entonces lo tenemos que leer como memoria 93C76 ¿no? ahora ¿por qué le digo todo esto? porque en los programas para poder leer y programar las memorias no van a encontrar ustedes estos códigos RL76 RL76 RL56 S220 no van a encontrar lo que van a encontrar son códigos 93C56 93C76 93C46 y en el programa ustedes tienen que elegir el equivalente a la memoria que van a trabajar por ejemplo ¿no? si en este en esta vamos a ver aquí este chip por ejemplo que es una RL76 si ustedes buscan en el programa con que van a leer y programar la memoria no van a encontrar este código pero si van a encontrar 93C76 o 93C76 entonces tenemos que saber cuál elegir para este tipo de memoria que hemos encontrado acá ¿no? entonces esto una vez cuando vayamos a leer y programar la memoria pues hay que tener bien en cuenta esto ¿no? cuáles son las equivalentes por eso que le he adjuntado este archivo para que ustedes sepan cómo tienen que leer la memoria cuando encuentren S220 por ejemplo S330 etc ¿no? entonces cuando ustedes abran un un tablero ya saben cómo identificar la memoria o cuáles son los códigos o cuáles son esas memorias con los códigos con los que ustedes tienen que trabajarlas vamos a seguir entonces ya hemos visto entonces que en los tableros vamos a encontrar dos tipos de memoria memoria superficial como en este caso pequeñas y memoria DIP que son más grandes ¿no? este también es un tipo DIP ¿no? entonces estos son los tipos de memoria que vamos a encontrar en los tableros ¿no? estas son unas memorias tipo DIP si ustedes ven aquí tengo unas patitas larguitas ¿no? este es mirándole de arriba o de mirándole hacia arriba ¿no? de arriba se está mirando y vemos otra toma ¿no? bien entonces las memorias todas las memorias cuando usted cuando usted lo encuentre en el tablero tiene un conteo de pines ¿no? y tiene que conectarse correctamente en el programador normalmente en este tipo de memoria vamos a tener una marca que tiene acá ¿no? por ejemplo acá tiene un pequeño circulito este círculo que está aquí nos está indicando que por aquí se empieza a contar las patitas ¿no? de esta forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿no? o sea esta marca nos sirve como referencia para saber de dónde se comienza a contar las patitas ¿no? de este integrado bueno aquí se cuenta de esta forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿no? en forma de U se cuentan las patitas de todos los integrados ya sea superficial o sea o ya sea tipo DIP ¿no? entonces esta es la marca que me va a servir como referencia cuál es la patita 1 ¿no? hay que saber hay que saber identificar la patita 1 porque tenemos que colocarlo correctamente en el programador para poder leerlo y programarlo ¿no? aquí tenemos la memoria superficial que es la que también encontramos en los tableros son las que más encuentran son las memorias pequeñitas estas memorias superficiales también tienen una también tenemos que identificar la patita 1 ¿cómo identificamos la patita 1? pues si ustedes observan aquí vemos un pequeño punto ese punto me va a indicar que este es la patita 1 y por aquí vamos a comenzar a contar la patita ¿no? 1, 2, 3, 4, etc. ¿no? a veces no una memoria superficial no viene marcado con este punto entonces si no viene marcado con este punto ¿cómo identificamos cuál es la patita 1 para poder colocarlo correctamente en 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 el programador? pues fácil aquí vamos a ver una pequeña inclinación esta inclinación nos va a indicar que esta es la patita 1 o sea si ustedes observamos aquí aquí hay una inclinación todo está inclinado mirándolo de otra forma a la memoria nos vemos que aquí hay una inclinación y aquí no aquí está recto y la inclinación está en este lado entonces en esta inclinación en el lado más superior contamos nuevamente nos indica que esta es la patita 1 ¿no? entonces en la memoria superficial vamos a encontrar dos tipos de marcas no siempre vienen las dos pero siempre viene una de ellas pues en esta marca este punto indica que esta es la patita 1 o la inclinación aquí en este lado ¿no? que me indica que esta es la patita 1 ¿no? y la forma de contigo de igual manera es de esta forma en forma de 1 se contaba ¿no? si vemos aquí aquí está este círculo o esta marca ¿no? y también tenemos la inclinación acá ¿no? que nos está indicando cómo es el contigo estas marcas nos indican cuál es la patita 1 bien en el kit usted va a ver que se junta bueno en el kit va a encontrar unos cables que tienen distintos colores y cada cable en la parte en los terminales tiene bueno unos pequeños contactos que van a encajar en estos en estos dos adaptadores ¿no? en el kit va a encontrar dos adaptadores este adaptador que es para programar la memoria tipo DIP que son las grandes y este adaptador tipo SIF o fuerza 0 como se le conoce que es para programar las memorias superficiales la pequeñita ¿no? si usted observa aquí tiene unas marcas unas marcas azules que esto me está indicando que este es la patita 1 este es la patita 1 aquí se va a colocar la patita 1 del integrado en este caso el DIP el DIP va conectado aquí y la memoria superficial va conectada en este tipo de adaptador ¿no? aquí vemos ya una imagen como se conecta el bueno el kit ya completo ¿no? aquí estamos esto va conectado a través del puerto USB a la computadora a un puerto USB ¿no? y el cable ya está se ha puesto en este conector y cada color aquí va también a su respectivo a su respectiva patita de la memoria ¿no? dependiendo que vamos a programar un tipo una serie 93 una serie 24 una serie 25 una serie 95 estos cables se conectan de forma diferente y si ustedes ven en este adaptador SIP o fuerza 0 como se le conoce aquí van a ver una marca una marca azul ¿no? que me indica que este es aquí se encuentra la patita 1 y aquí también tengo que colocar la patita 1 del integrado que está acá o sea este integrado SMD tengo que colocarlo en este adaptador y hacer las conexiones según la memoria que voy a usar en los archivos que se le junta en el CD aquí donde dice cómo usar el adaptador aquí hay un video que le va a mostrar cómo colocar esta memoria en el adaptador correctamente hay que colocarlo bien porque lo contrario pues si no lo colocamos bien no vamos a leer no vamos a leer bien los datos por eso aquí vemos sería bueno que antes de colocar la memoria pues vea el video ¿no? y aquí tenemos lo que dice aquí pines de colores vamos a abrir este archivo o este documento un Word ¿no? ahora con este con este tipo de memoria la serie 93 la serie 24 la serie 25 y la serie 95 son los que usted puede trabajar con este kit ¿no? ahora dependiendo el tipo de de integrado con lo que va a trabajar o el código en este caso la serie 93 en el adaptador tenemos que colocar correctamente los colores de los cables para poder programarlos ¿no? si ustedes si vemos aquí este es bueno esta es una memoria 93 C56 donde ya hemos colocado los cables según como nos dice acá o sea todas las memorias sean la 93 C46 la 93 C56 la 93 C66 o cualquiera de código 93 vamos a conectar este el adaptador respetando estos colores ¿no? por ejemplo en la patita 1 vamos a colocar el verde luego en la patita 2 el anaranjado luego el azul el amarillo etcétera ¿no? o sea de esta forma vamos a ir este engrampando cada color dependiendo del 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 código de memoria que aunque vamos a trabajar ¿no? de esta forma o sea para la 93 tenemos que respetar todos estos colores ¿no? en la memoria 93 usted va a encontrar este la serie 93 unas memorias que son la 93 C46 la 93 C56 la 93 C66 ¿no? dentro de esa de esa serie también va a encontrar una memoria que viene como 93 S 46 93 S 56 y 93 S 66 ¿no? esa memoria que viene como 93 S son memorias protegidas ¿no? claro la conexión de los pines es igual pero en el programador vamos a elegir este tipo este código como lo vamos a ver más adelante ¿no? pero por ahora la idea es que usted según el tipo de memoria que va a programar tiene que colocar en el adaptador sobre esos respectivos colores ¿no? por ejemplo vamos a ver el tipo DIP igual los tipos DIP también aquí ya están engrampados los colores para esta memoria que es una 93 C66 ¿no? si vemos aquí pues aquí vemos que el 1 es verde el 2 es alaranjado ¿no? si vemos el 1 es verde el 2 es alaranjado el 3 es azul y el 4 es amarillo ¿no? y con cuerda acá ¿no? el 3 es azul el 4 es amarillo ¿no? y los demás colores que también tiene que irnos respetando según el tipo de memoria que va a programar ¿no? lo mismo o sea los mismos colores tienen que respetarse si es un tipo este si es un tipo superficial y también tenemos que irlo colocando sus respectivos colores en una memoria que vamos a programar ¿bien? entonces este documento que o este este archivo en Word sería bueno que lo imprima para que lo tenga a la mano ¿no? porque aunque los más usados son la serie 93 es lo que más vamos a encontrar digamos de 100 tableros que vamos a trabajar por lo menos unos 85 vienen con este tipo de memoria y la 24 pues muy poco y la 95 también bastante poco ¿no? por eso es que lo tenga impreso para poder hacerlo para no estar abriendo su computadora constantemente y esto lo tenga a mano ¿no? a costado de su computadora debe tenerlo ya impreso este documento o este archivo en Word para que lo pueda conectar rápidamente ¿no? ¿bien? aquí tenemos el otro código de memoria que vamos a encontrar también los tableros que es la serie 24 aquí está su respectivo colores como se va a conectar en el adaptador y aquí tenemos otra memoria que también encontramos en los tableros que es la serie 25 25040 por ejemplo 25080 y la 95040 25080 ahora ¿por qué le he puesto en ¿por qué le he puesto en el mismo sitio? porque este código la 25 y la 95 son memorias idénticas trabajan de la misma forma se leen de la misma forma y se programan de la misma forma ¿no? por eso cuando usted encuentre un tablero bueno un tablero que tenga memoria 95 usted lo puede leer como 25 o como 95 ¿no es cierto? o sea lo puede leer y programar como 25 o 95 es indiferente como lo trabajen con cualquiera de estos dos esto lo vamos a ver también más adelante cuando tengamos que programar una memoria ¿no? normalmente va a encontrar memoria 95 y lo vamos a tener que trabajar como 25 en el programador ¿no? esta es la forma como se conecta o sea estos son los colores como usted tiene que conectarlo para poder trabajar con este tipo de memoria ¿no? la 25 y la 925 son memorias idénticas que trabajan y se leen de la misma forma ¿no? luego aquí tenemos la memoria 93 que se le llama rotado ¿no? este es un tipo de la 93 un poco especial ¿por qué? porque bueno son muy en los tableros se encuentran muy poco he trabajado con muchos tableros muchos tableros y ahorita hasta la hora pues solamente me ha tocado trabajar con uno solo pero estas son memorias que ya están apareciendo y en los tableros también lo están colocando ¿no? son rotados ¿por qué? porque por ejemplo este a pesar de que son el mismo código los los pines tienen funciones diferentes a la serie común de 93 como lo conocemos ¿no? ahorita vamos a ir por ejemplo vamos a ir en el data de la memoria de la fija técnica de las memorias con la que vamos a trabajar y sería sería bueno que también revisen este archivo que estoy abriendo ¿no? es un dataché de las memorias de este tipo de memoria ¿no? y aquí tenemos por ejemplo la memoria con que nosotros vamos a encontrar o con que le vamos a encontrar comúnmente o con lo que vamos a trabajar comúnmente ¿no? el pin 1 por ejemplo es el chic select el 2 es el clock o reloj el DI es el para ingresar datos y el DO es para sacar datos ¿no? el 5 es negativo el 8 es positivo y estos no se utilizan y este es uno para organizar la memoria que no se lee de 8 a 16 bits ¿no? ahora esta misma 93 aquí tenemos las memorias rotadas si ustedes observan en las 5 por ejemplo las memorias comunes en las 5 tienen el negativo y ustedes observan que en las 5 aquí tiene la entrada de datos ¿dónde tiene aquí el negativo? esta memoria rotada lo tienen en el 7 ¿no? en las comunes la negativa lo tienen en el 5 y en la rotada el negativo lo tienen en el 7 por ejemplo en las comunes en la patita 8 es el positivo y en las rotadas es en la patita 2 ¿no? bueno es una una organización bueno organizar la patita es un poco raro pero vamos a encontrar muy posible que en nuestro trabajo en cualquier momento vamos a encontrar un tipo de esta memoria ¿no? para eso ustedes vayan al datachet del código bueno la memoria que encontré una vez y que lo quise leer bueno hace un tiempo no sabía lo quise leer como una memoria común por más que intenté varias veces leerlo pues nunca logré leerlo pensando que era una memoria común y corriente ¿no? hasta que buscando en internet pues encontré el datachet y me pude dar cuenta que era una memoria rotada ¿no? la memoria que encontré fue una LC46A justamente de microchip donde conectándolo de esta forma pude leer y pude programar la memoria ¿no? esto es muy posible que quizás ni encuentren en el tablero pero si una vez ustedes están leyendo una memoria y lo leen una memoria común lo leen continuamente y no logran leerlo puede darse el caso de que sea una memoria rotada ¿no? entonces cambian la disposición de los pines como en este caso o sea cambian los colores de los cables como le estamos indicando acá para una memoria rotada y es muy posible que lo puedan leer ¿no? este lo doy con un alcance para que en caso les llegue una memoria de este tipo pues puedan trabajarlas entonces este documento o este gráfico no se olviden imprimirlo para que lo tengan a la mano y puedan trabajar rápidamente con la lectura y programación de la memoria ¿no? porque esto le va a indicar que colores van a ir conectados en cada pin del adaptador ¿bien? entonces entonces aquí ya sabemos como conectar siguiendo estos códigos de colores ya sabemos como conectar el adaptador con la memoria con respecto a la memoria que estamos trabajando ¿no? entonces aquí tenemos acá no es una memoria DIP aquí acá no es una memoria superficial ¿no? donde se ve una memoria superficial sabemos cómo conectarlo y con la DIP también ya sabemos cómo conectarlo ¿no? Gracias.